Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal, vengo con una compra, una pedazo de compra en Carrefour Y vamos a confirmar algo en este vídeo Confirmamos que cada vez odio imágenes de compra, o sea, es que ya no lo soporto Confirmamos también que la vajilla está puesta, la casa de 5 personas tiene que seguir su ritmo, lo siento Lo he puesto y no me he dado cuenta y no lo quiero quitar porque si no, es un rollo Así que vais a escuchar un ruidito de fondo, perdonadme porque es que el ritmo no para Pues sí familia, cada vez me gusta menos comprar A mí antes me encantaba perderme por los pasillos del supermercado Es que eso de recorrerme todos los pasillos poquito a poco, a ver todas las cosas nuevas que había, me encantaba Cada vez lo odio más Compro pero no tengo más remedio Pero es verdad que como me he hecho acostumbrado a comprar en Carrefour Online Pues es que ir al supermercado ya no me gusta tanto Así que bueno, esta compra la he hecho físicamente en el supermercado de Carrefour Y es que tenía un cheque ahorro de 41€ Cosas que tiene y ventajas que tiene el Club Carrefour Entonces, pues digo mira, voy por 3 cositas, me gasto 40€, me lo traigo a la casa y ya está Que te las creyó tú que ibas a ir a por 3 cositas El total de la compra ha sido 136€ Y yo he pagado 91€, ¿qué os parece? ¿Guay o no guay? Sí, merece mucho la pena, la verdad Pues eso, me ha quitado 41€ del cheque más los descuentos de familia numerosa Y encima me ha salido un cupón de 3€ de una promoción que había para otro día Así que, ¿qué más podemos pedir? Y bueno, al final como os digo, la compra se me ha ido de madre Pero es que llevo mogollón de cosas caras En plan papel higiénico, pañal, ya sabéis que todo eso encarece muchísimo la compra Y además llevo un bañador Entonces pues se nos ha subido, aún así no me parece ni caro Os voy a enseñar lo congelado Que he cogido dos pizzas de estas congeladas Creo que están más buenas estas Que las frescas He cogido la barbacoa, que esta personalmente no la he probado nunca Y la de jamón y queso Las dos son de masa fina, creo ¿Sí? Y esta sí que está muy rica Y esta, bueno, la he probado Pero bueno, pues pizza He cogido el arroz precocido Que desde que lo he descubierto, gracias a vosotros Pues me parece lo más cómodo del mundo Yo hoy he llegado a las 2 y media de la tarde Sin nada planteado Porque después del fin de semana como que Está una más dislocada Y pongo un cacharro de esto en el microondas Y en 5 minutos estamos comiendo Pongo una ensalada, un gazpachito o lo que sea Y la verdad es que es una pasada 3 minutillas en el microondas Lo tienen también en Mercadona Y me lo descubristeis vosotros Y no lo cambio por nada Bueno Voy con la compra Deciros que por la zona de fresco No se podía ni pasar Madre mía Como están los precios Ya sabéis que lo digo Que es verdad en todos los vídeos Pero es que es la verdad Cada vez ya sabéis que compro más En el mercado de aquí Porque es que es exagerado La diferencia de precios que hay Aún así, pues bueno He tenido que coger algunas cosas Para tirar 2 o 3 días Hasta que llegue el día del mercado Pero ya os digo que No se pueden entrar Bueno, he cogido una caja de fresa La verdad es que Tiene muy buena pinta Y para ser Carrefour Y como están los precios No estaba mal del todo Pero claro La misma caja yo la compro En el mercado Por 4 euros ¿Vale? Y me ha costado 4,99 Como os digo Al final Pues Para como están los precios No estaba mal Estaba mucho más barata En la caja Que si compraba un kilo En cesta Que te salía Creo que era 4 euros El kilo O sea Una pasada Bueno La habéis visto que tenía buena pinta Y la he cogido además Con el descuento de familia numerosa Siempre un poquillo más barato Te sale He visto Estos tomates azules Que son tan famosos Que se los ve tanta gente Y yo tenía que probarlos Total Que me he cogido Dos tomatitos Para probarlos Mirad Como son No los he probado nunca Así que va a ser Por primera vez Que los voy a probar Estaban A 3,49 El kilo Súper caro Pero bueno Este tomate es que es caro Y me ha costado Dos tomatitos enano 1,08 Un tubito De cebollas He cogido media col Estaba a 1,19 El kilo Y me ha costado 1,19 Porque pesa un kilo Se me antoja mucho Para hacer de ensalada Como cunde tantísimo la col Yo hago esto Y me dura para 2 o 3 días Y además A los niños les gusta Le hago una mayonesa Le pongo una nuez De manzana A veces le pongo Un poquito de bacon también Y queda una ensalada Riquísima Y cunde Un mogollón Y está súper rica Y al final pues Es col O sea que tampoco es que Pero bueno Riquísima He cogido esta sandía Pero esta sandía No la he cogido de Carrefour La he cogido del supeco Bueno en realidad La he cogido mi marido Porque estaba yo justo En Carrefour Mirando la sandía Y estaba 2,19 El kilo Una barbaridad Total Que él estaba justo En el supeco Y me ha dicho Pues aquí está A 1,25 Digo pues coge Un trozo Y ha cogido Este pedazo de cuarto Que me está destrozando La mano Y que me ha costado 4 euros Es grande Son de estas largas Y tiene buena pinta A ver que tal La del mercadillo Estaba riquísimo Y la compré A 1 euro el kilo Bueno He cogido de la carnicería De allí mismo De Carrefour Que estaba mucho más barato Los precios Que si lo comprabas Envasado Y tenía mucho antojo De alitas Salen súper ricas En la freidora de aire Ya lo sabéis Que la hago allí Y están buenísimas Y nos encanta a todos Y yo le pongo Una especial De Just Spices Las Barbecue Mix Que están brutales Bueno pues he comprado Un kilo y medio De alitas La chica me las ha preparado Me las ha cortado Por la mitad Y ha quitado el ala Estaban las alitas A 3 con 99 el kilo Más baratas Que si las compraba Envasadas Luego he visto Que había una barbaridad De hamburguesas De diferentes clases Estaban de oferta Muy baratas Y he dicho Las vamos a probar Porque además La hamburguesa Es algo que a nosotros Nos gusta un montón Total que he cogido Una degustación De hamburguesas Que flipas He cogido De boletus Y pollo No Estas las mixtas Mixtas de boletus A 50 céntimos la unidad Estaban muy bien De precios Le he cogido De pollo Y verdura Me he dicho Las chicas Que son Pechuga de pollo 100% 50 céntimos la unidad Una de Pollo también De pollo de corral Y espinacas También Estas estaban A 1€ La unidad Y otro De pollo de corral Y rulo de cabra A 1€ La unidad He cogido una variedad Para probarlos todas Y pues eso Eso es lo que traigo De la ganadería De yogures griegos Traigo unos cuantos De extra chatela Y otros de Lima limón Aquí para todos los gustos Para que los niños Estén contentos Y de fresa No quedaban Menos mal que me quedan Ahí de mercado La que compré el otro día Porque la niña Solo queda de fresa He cogido Un ambiental Rallado Fiambres varios He cogido El jamón cocido De Noel De lomo embuchado He cogido Tres de estos Que están muy bien Para desayunar O para una cena También está muy rico De chorizo He cogido uno De chorizo de pamplona He cogido otro De mortero de aceituna He cogido uno Que me lo ha pedido El mayor de la casa De gouda He cogido dos A ver Salchichas No había budi Que son las que Le gustan a mi marido Así que he cogido estas De pavo Una de pechuga de pavo Cocida Uno de salami Y más lomo De ogaza He cogido Dos de estas integrales Estas muy ricas Sí que es verdad Que el pan Es muy ligero Muy muy ligero Tiene un agujero así Muy grande Pero a mí me gusta Tostadito queda Muy rico Y para hacer un pan Que viene así Enmasado Pues es 100% integral Y la verdad que está Muy bueno He cogido dos He cogido un café De la marca De Carrefour Me está pasando una cosa Últimamente Con el Café que yo uso Que es el Santa Cristina Que no sé por qué Últimamente me sabe muy raro Me sabe regular Y me huele regular Y he dicho Pues mira Voy a coger los Carrefour Que sale más barato Y este café también está bueno He cogido Remolacha y zanahoria En tiras Porque ahora Empieza la época De ensalada de pasta Ensalada de arroz Ensalada de patata Ensalada de lechuga Ensalada de cuscú Ensalada de garbanzo Ensalada 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 Porque aquí ya no se puede estar De hecho estoy así vestida Y estoy deseando terminar Para quedarme en bola Así os lo digo de claro Entre confianza Aquí entre tú y yo Hace mucho calor aquí No se puede estar Que ya hemos tenido que estrenar este año El aire acondicionado Estamos a 30 y pico grados Aquí en la cocina No llega Y me estoy muriendo Bueno Un tomate ketchup Unos pimientos De El piquillo En tiras Y esto trae Cebolla Esto le pone la ratita de atún Y ya Resuelto He trojido Unos trozos de patón Del sac pacífico Cuando tengo ganado de cena Muchas veces Pues con esto Y cualquier cosa Tiramos Porque de verdad Ay Plasticidad Plasticidad De esto he cogido dos Mejillones al natural Dos paquetillos Estaban bien de precio Un queso fresco De estos Que esto es para igual Para una cena Que no tengamos ganas de hacer nada Esto te lo abre Con un poquito de algo Está estacenado Y unos chiburones Pues para hacer ensaladas Está muy bueno A los niños estos de colorines Como que les gustan más Les gustan todos Pero esto como que les da alegría He cogido unos chocobollos Con pepitas de chocolate Un pan integral 100% también ¿No crees? ¿Sí? Leche chiquitilla para el cole Para mi leguito Solo había semi Estaban Habían unas cosas muy arrasadas ¿Eh? Y esto era uno de ellas De leche no había nada Así que he cogido este que quedaba Y luego he cogido De esta que era la más barata Y la única que había Era esta O una de marca carísima Simple La leche entera Y deciros que Esta hace poco estaba A 63 céntimos Y estaba a 71 No tiene ni pitorro Ni nada O sea es la más básica Que hay Y luego que me digan a mí ¿Eh? Que solo ha subido A comida basura Esto es comida basura Eh Leche Leche He cogido Una Coca-Cola Cero No había sin cafeína Estaba todo vacío Ya lo digo Y he pasado Por una neverita Que tenía Kombuchita Y se me ha antojado A mí me gusta mucho La Kombucha Pero es que es muy cara Pues Esto es como un caprichito Así que me he cogido Una grande De fruto rojo Y una pequeña De jengibre limón Que me la voy a beber En cuanto termine de grabar El vídeo De verdad Esta Sabe rara Pero a mí me gusta Como que te acostumbras Al sabor Y como que envicia ¿Sabes? Ahora vienen Compras Que he hecho Por culpa de Carla Wonderland Carla Si me estás viendo Esto es por tu culpa Le di una crema De manzana 0% Y dijo que estaba buenísima El caso es que No hice pantalas Y no me quedé con la marca Y la única que había 0% En mi carrefuge Era esta Yo la he cogido Yo no sé si en la pimbax Pero que sí Es una crema De Vinagre de manzana 0% De azúcares Y según Carla Está muy rica Para la ensaladita Unas pipas Agua-sal Que están muy buenas Estoy aquí Otra cosa que he cogido Que también se ha visto En alguna ocasión Es esto Es un Ambientador De Don Algodón Que trae unas flores Que por lo visto Cambia de color Y Creo que huele muy bien Ya os contaré Porque a mí últimamente Ninguno me gusta Y ya pasamos Íntegramente A la zona Pues De limpieza Etcétera Etcétera Bueno Esto no es de limpieza Pero Como han subido los pañales Por Dios He cogido los pañales De talla 5 A ver si deja ya Los pañales de noche Porque Ya he llevado Unos cuartos de día Con lo que susto me he dado Que Que está seca Pero claro No me atrevo A quitárselo Así que como no me queda He tenido que comprar Pero bueno A ver si Pronto Los deja Y nada Están carísimos Y además Tengo que decir Que los del Carrefour No me hacen tanta gracia Me gustan más los otros Los que eran Premium Que eso sí que me encantaban De la marca Carrefour Pero es que yo Hijo para la noche Para un rato Que a veces La mayoría de las veces Ni se hace vivir Pues paso de gastarme Más dinero En unos pañales He cogido Mi biciclín Que esta vez Sí que Había el azul Aunque yo recuerdo Que el azul que había Era más clarito Creo que este es otro Y bueno Yo uso el de lavanda Siempre Que me encanta Y esta vez He cogido el azul ¿Vale? Para cambiar Y nada Este es muy barato Casi casi De los más baratos Que hay En el Carrefour Y de verdad Probarlo Que os va a encantar Porque es que Dura el olor Un montón He cogido El detergente Este El más barato Que había Básicamente De 30 lavados Son en casulita Blanco y color Limpieza Impecable A bestia Es verdad De papel higiénico He cogido este de aquí Que quedaba Uno nada más Este es de 8 Si no me equivoco Sí 4 capas Y no lo he visto Mal de precio La verdad Un masis rollo Que ya no me queda Y la verdad Es que este es De los que más me gusta De todos los que he probado He cogido Unas cuantas garrafas De agua Y aparte He cogido Este bañadorcito Bueno Lleva varias cosas Porque en Carrefour Hay muchas cosas Para los peques De bañadores De tal ¿Vale? Pero es que Justo venía del primar ¿Vale? Y he de deciros Que me dejó un dineral Y entonces digo Ahora me voy a gastar Más dinero en ropa Para los niños Cuando me acabo De dejar un dineral Y el otro día Me dejó otro dineral Digo Me voy a contener Porque básicamente Lo que iba a coger Son cositas de la playa ¿Vale? Pero bueno Esto no me he podido Contener He cogido este bañadorcito Venga Mirad Es buenísimo Me parece ideal El colorcito Me encanta Con las estrellitas Y tenía varias cosas Que al final Las he soltado Pero estaba a punto De cogerlo Esto me ha costado 6 euros creo 8 8 euros Con 99 Y bueno Iros Porque de verdad Que está muy bien Y además Tienen cosas Solares Y ya os digo Que no lo he cogido Porque ya vengo De primar Y había cogido Unas cuantas cosas Pero esto Está venido conmigo No lo he podido evitar Bueno Y esta es la compra De Carrefour Que os traigo Como digo He pagado 91 euros Al final Una tiene que ir Carreando las ofertas Y buscándose la vida Yo voy comprando Donde hay ofertas Donde está más barato Un día compro aquí Porque está más barato Un día compro aquí Porque está más barato De precio Aprovechando la oferta Para poder sobrellevar Esta Situación De la mejor manera Posible Porque si no Esto es insostenible Nada más familia Que muchas gracias Por todo Que os mando Un besito muy grande Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chao